Mi abuelita De mi tierra, ay mi abuela, ay mi abuela, mi abuela, mi abuelita tenía una olla, la metía debajo de la cama Y a la olla no sé lo que hacía que la convertías en bola infernal Y en la bola dice que veía, que veía porque lo leía lo que cualquier día no puede pasar Metía en la bola pellejo de rana, diente de tortuga, apio y marihuana, pelo de elefante, ajo y perejil Haciéndose un porro como un cepelí Ay, grifota, grifota, grifota perdía en la bola, miraba y por bulería cantaba y bailaba Y en un trabalengua que nunca entendí, mirando en la bola me decía así Quitaí, 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 cara mismo te lo voy a decir Mi abuelita metía en la bola, los hocicos de una mona tonta, el pico de un loro, ajo y perejil Un poquito de hierba, luisa, canela y limón Y moviendo, moviendo las manos de la misma olla, salió un maricón ¡Ojo! ¡Hazallaza! Mi abuelita me enseñó el secreto de leerte en tu mano el destino De decirte cuál es tu camino Con pata de cabra, con cien lagartijas, con un cigarrón Con la aceite de pulga que tiene mi abuela debajo del corchón Con las sabias leyes del rey Salomón Con la pata coja te lo digo yo El rabo de un toro, la boca torcía Tarantula manca, tu mano en la mía Con veinte duritos que me ponga aquí Tu gracia, tu árbol y tu porvenir Con gracia y salero te lo voy a decir Quietaí, quietaí, quietaí Ahora mismo te lo voy a decir Vamos a ver ese manito, muchachos Vamos a ver qué buen mozo eres, hombre Hoy qué raya tienes en la mano Chiquillo, tú eres un extraterrestre Hoy, tú tienes mucha suerte ¿Hala tenido de verdad? Todavía va a tener más suerte Todavía te va a tocar una quiniela Como el arbañí de Zaragoza Ay, pero tiene una fartilla Que te gusta el bingo más Que un tonto una tiza Pues mira, cuando vaya el bingo Tú pregunta por el cartón veintioso Y si no te toca te compra un veintioso Hasta toma que toma mi abuela Hoy, hoy qué enamoradito eres, chiquillo Te vas a enamorar otra vez Y vas a tener mucha suerte Vas a encontrar una mujer Con los ojos verdes Te vas a hacer muy feliz Y vas a tener al menos ocho niños Anda, anda lo que pasa Amigo mío Que con lo apasionado que tú has sido Como ya eres un poquito mayorcillo Ya no es tan seguido como era antes Pero no importa Venga, dame ya los veinte durillos Lo que me vaya a dar Que si no esto tiene muy maravilloso Gracias, mi arbañía Gracias, gracias Y me gustan los hombres rumbosos Ale, por eso tengo que decirle a mi abuela Abuelita Que me como los limones La pepita dulce Más dulce que un aseo Me lo vio mi guapo Mi guapo del corazón Que en la calle es francón Un vaso, un itabá En mi casa hay un abujero Hay que lo da pa' dar bañín Quiquiriquí La cachiporra de Dios, Joaquín Quiquiriquemdo La cachiporra de Dios, Fernando Quiquiriquí La cachiporra de Dios, Joaquín Quiquiriquemdo La cachiporra de Dios, Fernando Se acabó La cachiporra de Dios, Joaquín